Música 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 Chamboriles de la pina Que viva la luz al rave por las calles de serida Voy de otra vez a buscarte por las calles de serida, mi bien Voy de otra vez a buscarte Tras la maestra, en el gozo En su pecho y en la canso Ya no marco Corazones de la pina Corazones de la pina Ay, la piel morena Mi piel Corazones de la pina Corazones de la pina Corazones de la pina ¿Quién me pudiera olvidar? Estoy llevando la piel Y me encantó En el lugar normal Yo voy llevando la piel Que tenga la noche De no tardar Ay, la piel morena Ay, la piel morena Más sencillo porque Ensayamos en casa, preparamos la rutina Preparamos el repertorio Venimos, cantamos Y nos vamos Pero uno tiene que dejarle algo al público Tiene que dejarle un agradecimiento Y en particular me gusta mucho agradecer Y nuevamente va el agradecimiento De parte de los herederos del folklore Para todos ustedes Estamos agradecidos y contentos Esperábamos Esto sinceramente Esperábamos la presencia de todos Porque como les anticipé Como les dije al principio Venimos por una razón Y es la de apoyar a un A un colega nuestro A los colegas queridos que tenemos nosotros El Chaparro Bravo Entonces el aplauso también es para todos ustedes Por la presencia Por el aguante Por apoyar la cultura Y de parte de los herederos del folklore Y de la presencia Y de la presencia Y de la presencia El aplauso es para ustedes Seguimos de esta manera ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas y días de hoy Las manos de mi madre saben que ocurren por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y las construyen con el trabajo Ardena leña, harina y barro Lo copitiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Lo copitiano se vuelve mágico La luz de mi madre me representa un cielo abierto Y en un cuarto llorando la voz caliente en el invierno Ella es herida y cariño Todas y serás limpias de todo ¿Cómo serán las manos? El que las duele gracias a Dios Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y las construyen con el trabajo Ardena leña, harina y barro Lo copitiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh